A mí, al Cenáculo, que es el lugar donde tuvo lugar la última cena y la venida del Espíritu Santo, Pentecostés, que es hoy, me gusta llamarlo el escondrijo. El escondrijo hasta Pentecostés. Antes de Pentecostés era el escondrijo, porque era donde estaban escondidos los apóstoles. Y dice el Evangelio de hoy, estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos, estaban aterrorizados. No me extraña, porque habían matado al Señor y también iban a matarles a todos ellos. Y entonces, estando las puertas cerradas, apareció el Señor en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. No les dijo, madre mía, la que hay ahí fuera, no. Dijo, paz a vosotros, paz a ti. Y bueno, tiene una conversación con ellos, aquí estoy en medio de vosotros, y les dijo, sopló sobre ellos y les envió el Espíritu Santo. Y les dijo, a quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retengáis, les serán retenidos. Y los instituye la Iglesia ya de forma definitiva, por así decirlo. Pero sobre todo, hoy es muy conveniente, muy divertido, muy entretenido leer el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, que ahí se narra la venida del Espíritu Santo con más detalle. Pero bueno, me quedo con ese mensaje. Paz a ti y ha venido el Espíritu de Dios. ¡Suscríbete al canal!